Muy guapa cantante que precisamente proyecta mucha serenidad, mucha paz interior. La paz exterior comienza cuando uno tiene la paz de dentro, la paz del espíritu, la paz de saberse que uno está en armonía con sus semejantes. Y eso es lo que nos trae con dos canciones que se titulan Esta vez y era mejor, Fernanda. Esta vez y era mejor, Fernanda. Te miro a los ojos y sin gritar ya, recorro tu cuerpo, todo en silencio, un día comienza para nuestro amor. Esta vez voy a amarte por contesto, sin mentiras, sin secretos, poco a poco, pero eterno como el tiempo. Esta vez voy a recoger ternura, para darte a la cintura, poco a poco, disfrutando tu locura. El día comienza y la ventana no guardo una estrella para despertar. Esta vez voy a amarte por contesto, sin mentiras, sin mentiras. y sin secretos, sin secretos, poco a poco, pero eterno como el tiempo. Esta vez voy a recoger ternura, para darte a la cintura, poco a poco, disfrutando tu locura. Esta vez voy a amarte por contesto, sin mentiras. Esta vez voy a amarte por contesto, sin mentiras, sin secretos, poco a poco, pero eterno como el tiempo. Acá, esta vez voy a amarte por contesto, sin mentiras. Y la ventana no guardo una estrella, para darte a la cintura, poco a poco, disfrutando tu locura. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.